Como una vergüenza calificó el diputado Felipe de Mussi la postura del gobierno de no seguir adelante con el programa Esta es mi tierra de INDAP, iniciativa creada bajo la era piñera y que buscaba regularizar la tenencia de la tierra de cientos de pequeños agricultores campesinos. Hace varios meses las autoridades regionales salieron a explicar que por falta de presupuesto era imposible seguir adelante, anunciándose incluso el despido de más del 60% del equipo ejecutor, entre ellos una concejala yanquihuana que fue duramente criticada por el diputado Fidel Espinosa. El presupuesto 2014 venía incluido justamente con recursos para este programa, así que lo primero son las explicaciones por qué no se estarían utilizando estos recursos, en qué se estarían utilizando estos recursos y que obviamente también le den prioridad para el año 2015 para que, vuelvo a decir, estas miles de personas que no tienen saneado sus títulos, sus terrenos, puedan el día de mañana soñar con su casa propia, con su terreno propio. Creo realmente vergonzoso que un programa tan importante como es dotar a los pequeños agricultores campesinos para que sean dueños de sus tierras, que vienen trabajando durante muchos años, creo que es vergonzoso decir que simplemente no hay recursos. Creo que como instituciones tienen que discutir los presupuestos, tienen que pelear los presupuestos y creo que esto debería ser una de las primeras prioridades. En la otra vereda, Espinosa salió al paso de las críticas afirmando que durante este año no se ha podido realizar comités de financiamiento para adjudicar incentivos a los usuarios con postulaciones pendientes, pues en la administración anterior solo se cargó presupuesto para el pago de honorarios de los profesionales y no para ejecutar los casos que tenían incentivo adjudicado. Desgraciadamente cuando partió este nuevo gobierno trataron de borrar prácticamente todos los programas que realizó el presidente Piñera. Este programa que se llama Esta es mi tierra nació en el año 2011. Durante su buen tiempo se hizo un catastro, son alrededor de 5.000 los pequeños campesinos y agricultores que no son dueños de sus tierras y que necesitarían justamente esta ayuda. El gremialista Udi reiteró que seguirá insistiendo en la reapertura del programa por el alto impacto que genera en los usuarios de INDAP.